¡Hola, señores! ¡Son más altos que los repartidores de siempre! ¡Ya valló, madres! ¡Aquí están las armas! ¡Mierda! ¡Me doy! ¡Puta! ¡Valló, verga! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Un narco con subfusil! ¡Lado del contenedor del equipo de radio! ...vivía con su familia en una finca de olivos cerca de Yuma, Arizona, del lado mexicano de la frontera. La familia... ¡Mierda esto! ¡Ya va! ¡Si vamos a pasar la noche, mejor me llevo mi oso! ¿Tu oso es peluche? ¿No es lo que parece? No me da mucho miedo la oscuridad, pero Pepito pensará que lo estoy engañando. Y Nilia Flores me regaló una jirafa azul una vez y Pepito le habló muy mal. Tuve que pegarle a Pepito, quiero decir, no a la jirafa. ¿Va en serio o nos toma por gilipollas? Creo que va en serio. Por alguna razón su mente aún no ha madurado. Todos los estadounidenses dicen tantas palabrotas. Esta semana me tocaba lavar a un estadounidense, pero todavía no llega. Aunque tampoco me importa si dice muchas palabrotas. Solo hago mi trabajo. No juzgo a Naide. ¿Limpiarlo? O sea, meterlo en un barril y cubrirlo de sosa cáustica. ¡Claro! Hay otros hombres con pistolas que me llaman el pozolero, como si hiciera guisados. Pero no hago guisados. Ni siquiera me los como. Solo disuelves cadáveres en barriles. Genial. A veces yo también los entierro. ¿Por qué me miran así? Ni que yo hubiera matado a esa gente. Pepito, no me lo permitiría. ¿Y eso por qué? Porque no es parte de mi trabajo, claro. Seguro que no podemos regresar para buscar a Pepito. Seguro, sin problema. Le diremos que no había jirafas ni otros animales. Gracias. Seguro que todavía está enojado por dejarlo atrás, pero... Si dices que no se puede hacer nada... ¡Chico! Íñigo Morales, juez del distrito. Desapareció al salir del trabajo. Octavio Rodríguez, estudiante y activista. Secuestrado por una banda armada en un bar local. Paradero desconocido. Mirabel Castro, profesora. Vista por última vez en un control de la única. Sí, la recuerdo. Tenía una piel preciosa, como un ángel. Hay mil como ellos en este montón, hijo de puta. Y son solo los de este año. Todos ellos tenían una familia. Gente que pierde la cabeza por el dolor de no ver a sus seres queridos. Pero estaban muertos. ¿Qué más podía ser? Midas cree que tiene el cerebro infantil. Tal vez no tenga ni idea de qué hablas. Pues más le vale tener una puñetera memoria fotográfica. Quiero los nombres de todas las personas que has metido en esos barriles. Me da igual cuánto te lleve, ¿entendido? Sí, ok. Y me llevan de regreso, ¿verdad? Debo volver al trabajo. Puedo aguantar a un gilipollas o a un tío siniestro. Pero no soporto ver las dos cosas juntas. No es un gilipollas total. No ha desarrollado bien sus emociones. No sabe reaccionar ante los muertos. ¿Está mal del seso? Se llama disociación. El muro iba a intentar matarme, así como yo iba a matarlo a él. Negro por la venganza. Blanco por seguridad. Y oro por el éxito. Y yo me pregunto, ¿cómo cumple un santo con los ruegos contradictorios de dos personas? Mi experiencia dicta que los dioses siempre se alían con la persona que tiene más dinero, más hombres y más poder. Había perdido al hombre en quien más confiaba. Mi hermano. ¿Cuántos hombres le serían más leales a él que a mí? ¿Cuánto poder tendría sería suficiente para eliminarme? Aunque siempre contaría con una ventaja, crecí con ese hombre. Sabía cómo funcionaba su mente. Sabía cuál sería su siguiente movimiento antes que él. Solo debía ser paciente. No volveré a dejar que mis hijos quemen hormigas. ¿Qué fue eso, pues? Ya me picó el mosquito. ¿Cómo está todo? No se preocupe. Vámonos. No venimos a ver si podíamos. Venimos porque podíamos. Santa Blanca Radio. Todo el poder de México transmitiendo con 100.000 watts de potencia. ¿Cómo está todo?